Música Tengo 20 años, soy el estilista de esta comunidad. El arte mía empezó cuando hice un curso en ejercicio de tres meses. Cuando llegó el internet me entró la curiosidad por saber de qué se trataba. Hola, Rilma. Hola, Rilma. Más, bien. Pues en YouTube lo que yo busco siempre es así, los cortes de cabello. Pues ahí donde hice el curso, pues más o menos lo básico, manejar las tijeras, aprender a coger la peineta. Pues yo no sabía tampoco manejar esto tanto. Pues no, es que casi nada. Entonces ya la gestora local ya me explicó todo, las partes del computador y ya me enseñó a navegar en internet. Ya veía un video, lo repetía por ahí cuatro o cinco veces hasta que me lo aprendía. Esta es mi casa, con gusto. Vivo con mi papá, mi mamá, dos hermanas. ¿Vivo bien o qué? Bien. ¿Vivo bien? ¿Qué se hace el peluquear o qué? Claro. Hágale. ¿Qué se va a hacer? Pues casi la mayoría de muchachos siempre hacen el 7. Pues para mí, Cristiano Ronaldo es el que más saca peinados. Neymar también. Yo los copio y les pongo bien cuidado a ver cómo son. Y ya los muchachos vienen y piden. Si no los tengo de una, me voy para internet. Y bueno, para la gente también porque es economía. Que uno a veces se barrió sucio y se gastaba por ahí 15 mil con el pasaje. Ya se ahorran todo eso. Estoy cobrando cuatro mil así sencillo. Ya con las rayas, por ahí cinco mil, seis mil. Depende de lo que se haga. Hasta por el Facebook. Uno es ahí, cuando es que va a estar ahí esta semana para que me haga el corte. Ya, bueno, hágale. Coger bien la técnica y ya después montarse una con todas las de la ley. Yo creo que uno teniendo alta clientela no tiene necesidad. Uno dice por acá. Por acá también es bueno vivir. Gracias.